Aquí estoy Quiero servirte con mi vida Va a ser tu voluntad Hasta la eternidad Aquí estoy I surrender all I am now To proclaim your word to all the world Señor, aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did long Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar tu palabra hasta el final Señor, aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Como María Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did Lord Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did Lord Here I am Lord I say yes Here I am Lord I say yes Here I am Aquí estoy, aquí estoy, hoy digo sí Aquí estoy, aquí estoy, hoy digo sí Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Aquí estoy, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hoy digo sí Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did long Alégrate María, llena de gracia